En las 11 torrefactoras del país se trabaja a un ritmo intenso para completar en lo que resta de este mes todo el café normado de diciembre. La disponibilidad que tenemos de café en estos momentos asegura que antes del día 25 la empresa UACAFÉ haya producido la demanda de diciembre del café normado. Se está distribuyendo diariamente para que el café no permanezca en los almacenes y a la vez también de conjunto con los distribuidores montando sistemas de distribución para que la población reciba lo antes posible de su café. Cuando las condiciones se lo permiten, UACAFÉ entrega con algo más de una semana de antelación el café normado para que esté en las bodegas el día primero de cada mes, lo cual no fue posible en esta ocasión debido a los atrasos en la materia prima nacional y de otra parte las importaciones entorpecidas por las restricciones del bloqueo que impiden a las navieras tocar puerto cubano. Estamos trabajando a un ritmo de 24 horas diarias, teniendo una producción de más de 21 toneladas diarias para concluir en esta semana en conjunto con el MinSIM concluir la distribución de la capital. En las torrefractoras se priorizan los mantenimientos constructivos e industriales para diversificar las producciones el próximo año. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.